Esta es la imagen que ha dejado el incendio del norte de Tenerife, variada, porque la intensidad del fuego y la propia horografía del terreno han dejado zonas completamente calcinadas junto a otras muy secas. Ahora los esfuerzos se centran en los trabajos de contención. Tenemos todavía un perímetro que está con puntos calientes, hay reproducciones, sobre todo nos preocupan estas del perímetro porque son las que pueden hacer que el incendio se vuelva a reproducir en un punto terminado. Es que el incendio a veces deja zonas sin quemar, a veces zonas que seca y no quema y a veces zonas que quema completamente toda la cobertura vegetal, desde el suelo hasta la copa de los árboles. El comportamiento irregular del fuego ha provocado trabajos de recuperación con distintos operativos. Todavía tenemos puntos que están actuando ahí, que están ardiendo, tocones de árboles sobre todo, raíces que están ardiendo, pero en general la superficie del incendio está bastante fría. La repetición de incendios en la misma zona hace que el ecosistema tenga más problemas para recuperarse. Se puede recuperar, pero los tiempos de recuperación serán más largos, los trabajos serán más arduos y por otro lado estamos perdiendo un tiempo precioso. Tras más de una semana de fuego incontrolado y unas 2.700 hectáreas afectadas, ahora lo que queda es seguir trabajando y esperar que la recuperación sea lo más rápida posible.